¡Suscríbete al canal! 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 Ya No sé, yo El tema no está malo, hermano No está malo Pero yo le hubiera dado un poquito más de volumen A las voces Un poquito a la P, wean Si no, no les falta tanto Pero le hubiera dado un poquito más de volumen a las voces Siento que la pista suena Suena más que las voces Pero le hubiera dado un poquito más Ya no tomamos pico Pensamiento de magnate Por eso que tu minaje me puso salvaje Tiene 21 y no lo desabaje Me la llevo y le bajo el traje Porque ando malón Pensamiento cabrón Ando todo enfasiado Ay, aguantame la choro La presión le compré a mi suegra el cordón Pa' que vea que ando nítido, estoy en bendición Estamos bendecidos, cuento mi hermano Tengo la cuarenta con la madre en el parrano A ninguno de los míos los dejamos Y si quieren cierra los matamos Sienta la presión De esta colección M con el M formando un peliculón Hasta que eres bicho y yo quiero ese culón Me manda sus videos mientras suena esa canción Ella es una santa con pinta de... Este, parece que este brother Parece que este brother es el Esquiel, hermano Sí, parece que sí Este, a ver Este es Esquiel Y el otro es el M Black, hermano El más cabrito Hola, baby se me enciende como una vengala Soy regalón, pero ella es más regalada Ella quiere de este y yo de ese culo Ando con un flow muy cabrón Arriba de Mercedes Fumándome un pito En la X5 Matón Activo en la calle y en todas las poblaciones La gente me quiere como quiere mis canciones Tengo más de una, así que no te emociones Tengo mi cuarenta para que no me menciones Encerrado un bate, factor mi Juarez mate Y déjeme ser la roba con to' mis manate Soñando en grande con un carro y un trate Vente millonar y siempre pa' que caché Yo soy Esquiel El Matatán El Matatán Eso, de corte, perro Y con el M El M Black M Black en la casa, perro Usted está cabrón Están cabrón Son más duros de la isla Eso Y eso Va a ganar, hermano Los cabros se motivan Está va a ganar el video, sí Pero sentí que le faltó un poquito de fuerza Le faltó un poquito de fuerza Pero está va a ganar, hermano Los cabros motivados ¡Dale tu cuarenta, perro! Eso fue, mi gente Hoy los cabros le dan corte Yo no había escuchado un tema así Tan despechado Es que el tema que sacaste es medio despechado Es como que te han pateado varias veces, parece hermano No, pero baja, mi gente Los cabros se motivan Ya Vamos a dejar de cagarnos de la risa, hermano Ahí sigan dándole su corte, hermano Es que el M Black En la casa, hermano Esto es pelaculeada Así que para que vayan ahí Y se suscriban al canal de Los Brothers Les dejen su like Activen la campanita, hermano Como siempre les digo Y apoyen a Los Brothers Que están surgiendo ahí Y que están tirando para arriba Para que lleguen allá Donde están esos hueones allá arriba Que no nos interesan, hermano Aquí en este canal, hermano Lo que menos nos interesan Son los hueones que están allá arriba Así que aquí apoyamos A los que están abajo, hermano Y a los que quieren surgir, po' Y a los que quieren tirar para arriba con la música Eso Nos vamos Nos fuimos Nos largamos Ya No olviden suscribirse al canal Mi gente Aquí abajo Se activan la campanita Le dan todo el corte Todo el color del mundo Y se pasan a las reacciones anteriores Y les dejan su like, hermano Su comentario Y ahí Se cagan de la risa Un rato de las huas Que yo hablo, hermano Ya Eso No olviden suscribirse al canal Para hacerle la reacción Pero, hermano Para que el loco se motive Y le dé el corte Ya Eso Sin más que decir, hermano Nos vamos Nos fuimos Nos largamos Te lo dijo César Dice que la Casa Perro Show Wow Chau